No es doble, no es doble, pero yo les digo que es muy sencilla de hacer corte longitudinal de la arteria de la osa, como lo ven allá. La común. Común, infrapulco, más o menos a un centímetro de la osa. Esa es la imagen que hay que hacer. Ya puede descansar y relajarse tranquilo. Y la prueba está aquí. Atiende, Pedro. Todas las arterias del cuerpo humano son esenciales. Arteria que se enferme, parte muerta del cuerpo humano. Te puedes imaginar lo que representan las arterias caróticas. Pero hay algo más. Las arterias que irrigan el músculo del corazón, no se ven por acá. Y se enferman también. Y son los impactos cardíacos. Para ver esas arterias, hacer un procedimiento bastante delicado, que se llama coronario grafí. Porque esas arterias son coronarias. No, está bien, tranquilo. Y esa prueba, que es delicada, es con un catéter, que generalmente se pasa por aquí o se pasa por aquí. Y hay que inyectar un contraste, y eso llega al corazón, y es un poquito delicado. Yなんです Yezá, que se hayan explotados, de las arterias, que Comprisa. ¿De qué cuerpo lo dibujó? Mar eso. ¿Qué color lo dibujó? Arcoeride. Esta es la pared. Amarillo. Está en riesgo medio, medio, no alto, pero tiene un grado de riesgo, esa es la prueba. Un alerta en tu vida, como fuiste fumador o sigues fumando? Si, fumo, pero no soy fumador. ¿Está en tus manos? Tienes que hacer ejercicio. Eso es magnífico, pero no fumo. ¿Puedes?